hola buenas esto es ciencia aficionado aquí tenemos otro vídeo que quería aplicar hoy hoy quería hablaros sobre los mppt chinos en primer lugar quiero enseñaros por ejemplo que tengo aquí varios dispositivos de reguladores de carga tenemos este primero que es el solar 30 este es un pwm de hasta 30 amperios va muy bien pero por ejemplo una instalación de 12 voltios como yo tengo necesitaríamos placas de 12 voltios después tenemos el siguiente que este creo que era de amazon tiene control de temperatura al igual que éste éste tiene esto de aquí es el control de tener sensor de temperatura éste también lo tiene aquí también si le damos al menú podemos ver los amperios de entrada ahora no está no tienen está cero porque está la batería totalmente cargada después el siguiente que tenemos es éste que creo también es de amazon o dale pre este no es tan bueno este creo que lo que hace es on off pero creo que si tiene para cortar a por ejemplo si queremos que la batería esté cargada a 13 con 3 como está ahora mismo pero cortaría toda la carga después tenemos empezamos con este mppt pero que no es un mppt esto es un mppt falso estos son de zoom jova que es un pwm y raspado digamos aquí tenemos una pantalla muy completa que dice aquí tenemos la entrada los amperios que está cargando aquí tendríamos 13 con 4 el portaje de la batería aquí tendríamos lo que consumiría podemos tenemos una salida aquí para una bombilla de 12 voltios o para la iluminación de 12 voltios algún relé que queramos poner para activar algo después tenemos que éste cortaría aquí a 13 con 2 y mínimo 10 con 7 este carga bien pero no no digamos que mete he hecho pruebas y por ejemplo éste poniendo los dos a los dos juntos claro que éste lo que hace es cortar pero mete más amperios con la misma placa enchufada que éste por ejemplo siendo mucho más malo y ya llegamos a este que quería yo explicaros hoy enseñaros hoy este le tengo puesto dos placas de 320 vatios en serie que que tenemos unos 80 voltios de entrada a ver si al encender la iluminación no se me queda tenemos varios botones por ejemplo aquí tenemos uno de sub y otro de bajar este de menú y este de confirmar por ejemplo ahora tenemos aquí 13,2 voltios está totalmente cargada la batería lo puesto para que corta 13,2 voltios tenemos que está cargando 0 amperios y está moviéndose esto porque la placa está está conectada si le damos aquí al menú este a la flechita arriba empezamos a ver los parámetros aquí tenemos entrada de las placas solares 81 voltios como a 5 y 0 vatios estos serían vatios que está metiendo si le pulsamos otra vez veríamos que tiene estamos a 25 centígrados y el 8 significa que está en flotación ahora os enseñaré un poco el menú el siguiente paso no sale nada porque esto sería para los códigos de error por ejemplo si sortamos la si tenemos que no entrar carga del panel diría un error y así sucesivamente ahora os iré dando algunos de los errores más comunes y ya volveríamos con el otro retrocediendo a la pantalla que quisiéramos dejarlo por ejemplo yo lo voy a dejar aquí que nos dice el voltaje que tiene si pulsamos aquí en este veremos que hay varios varios pantallas en el menú tenemos la de 0 0 24 que quiere decir que están 24 horas porque por esta salida de aquí podemos conectar una carga de hasta 5 amperios y con este pulsando el botón enter podríamos modificar para que corte a cierto a ciertos parámetros hasta ciertas horas por ejemplo queremos que una luz se encienda de noche lo podríamos configurar después tenemos la de 0 1 la de 0 1 significa la carga de flotación una cosa os quería decir que aunque veáis aquí que está en 12,8 de flotación bueno los otros cargadores están por encima por la batería está por encima porque los otros cargadores también meten carga pero la carga de flotación se la tengo puesta a 12,8 para que las baterías no me burbujen entonces otra cosa que quería decir que no os fiéis mucho de lo que ponga aquí en del voltaje verá del voltaje que marque el controlador por lo siguiente porque cada vez que cada cada regulador de carga puede ser que varía un poco el voltaje entonces yo lo que hago ¿qué calibro? pongo con el multímetro miro el voltaje real de la batería y según por ejemplo si el regulador tiene 12,8 y mi multímetro marca 12,7 pues yo pondría para que cortara arreglado al multímetro a lo que marcara el multímetro no me fiaría de por ejemplo si varía un voltaje pues pondría un voltaje el regulador marcar un voltaje más que lo que marca es la pinza amperimétrica el voltímetro pues yo le pondría siempre un voltaje más si marca un voltaje menos pues un voltaje menos así sucesivamente después si le damos otra vez al menú tenemos la D02 la D02 es la corriente de carga por ejemplo la corriente de carga es cuando empieza a consumir algo por ejemplo enchufamos una batidora o un microondas que están notando el regulador nota que le hace falta corriente a la batería que empieza a bajar la batería pues ya empieza a cargar con esta con este voltaje después tenemos la D03 que es el voltaje mínimo por ejemplo si aquí enchufamos una bombilla o un relé para activar algo si la batería baja hasta a 10 a 10 voltios entonces esto dejaría de de producir corriente cortaría para proteger la batería el siguiente es D04 el D04 el D04 sirve porque tiene dos modos tiene un modo que es el 1 si ponemos aquí cambiamos a 1 o a 0 en esto una es para batería de plomo y otra es para batería de litio yo en el de plomo lo tengo puesto en 0 y me va bien así que yo he hecho pruebas y no me no me va mal y lo dejamos ahí y ya lo dejamos confirmamos con este y volveríamos a la pantalla de si modificamos algún parámetro para confirmar es con enter y después volveríamos a la pantalla inicial en en programa en escape o programa escape como veis pone program escape otra cosa que os quería decir muy importante a ver si se ve bien veis que tenemos dos bornas por ejemplo para placa menos tenemos dos y para placa más tenemos dos y para batería más y batería menos tenemos otros dos porque estos dos últimos serían para para la salida bueno pues aquí quería explicar una cosa muy importante si metéis batería de 12 voltios yo lo tengo puesto solo con una con uno de una batería del positivo y solo con uno del negativo ¿por qué? porque si utilizo los dos el aparato cree que está con baterías de 24 voltios y este estas dos bornas igual estas supuestamente valdría dos bornas para para placa y otras dos bornas para placa pero como los cables son gruesos y y son 80 voltios no necesitaría cables tan gordos así que esto por problemas de calentamiento no tendría sin embargo los de las baterías me resulta un poco corto que tenga solo una bornera para cada batería en el caso de baterías de 12 pero para baterías de 12 supuestamente este cacharro este aparato solo solo aguantaría 700 700 vatios de carga a la batería porque viene que tiene 60 amperios pero no fiéis por eso porque por ejemplo para baterías de 12 voltios solo podemos meterle de entrada 80 voltios o sea si que para baterías de 12 voltios solo puede entrar poner en serie paneles acumular 80 voltios para para la entrada para cargar la batería si le pusiéramos 24 voltios tenemos aquí el manual a ver voy a enseñaros el manual que viene en inglés a ver si con una mano porque estoy grabando con el móvil una cosa que quería explicar también antes de nada que que lo del portaje de carga de la batería este aparato si ponéis una batería de 12 voltios os reconocerá que es una batería de 12 poniéndolo siempre uno con un con uno de los polos al más y otro con otro de los polos al menos pero yo no recomiendo de que lo dejéis tal y como viene de fábrica lo que tenéis que configurar yo lo tengo puesto para que para que corte a 13 voltios porque más se burbujean mucho las baterías y consumen agua es preferible cargarla a menos y un poquito menos y que no burbujen así que lo tengo puesto para que como a mí me gusta para que para que tenga el el portaje de máximo lo tenga controlado entonces seguimos se me va a alargar un poquito el vídeo pero quiero dejaros explicado lo de las entradas de portaje porque ahora mismo no recuerdo cuál era creo que en esta tabla estaba puesto mira con 12 voltios porque hay varios modelos el de 30 amperios el de 40 amperios el de 50 amperios y el de 60 amperios que es este por ejemplo si seguimos la tabla 12 voltios con el de 60 amperios que es este tendríamos podríamos cargar hasta 720 vatios si tenemos 24 voltios o hasta 1440 vatios si tenemos 36 voltios 2100 vatios si tenemos 48 voltios 2800 vatios después en 12 voltios le podemos meter placa desde 20 voltios hasta 80 voltios en en baterías de 24 voltios podríamos meter placa paneles de 37 voltios a 105 voltios en 36 de 50 a 160 y en 48 de 72 a 160 eso es muy importante porque si ponemos por ejemplo una batería de 12 voltios no le podríamos meter más de 80 voltios de entrada yo en mi caso tiene 81 voltios por un voltio no no hay problema porque cuando si por ejemplo vuestras placas dan como las mías 81 o 82 voltios cuando empiece a dar carga se va a venir abajo el voltaje un poquito entonces no le pasaría nada al aparato porque son muy poco voltaje entonces mmm que más tenemos por aquí las corrientes de carga que eso también depende mucho de qué tipo de batería por ejemplo algunas baterías admiten más corriente de carga y otras admiten menos eso ya es a vuestra lección según el fabricante de cada batería perdonad por los brillos porque es que estoy grabando con el móvil y aquí se está un poco oscuro y y es lo que hay lo que tengo los medios que tengo para explicarlo a ver qué más puedo decir tiene un ventilador que cuando llega a unos 40 grados arranca el ventilador y y después para cuando se enfría hasta ahora me está dando muy buenos resultados este es el Bob MR supuestamente hay otro que es naranja que es blue solar creo que es que dicen que este es el verdadero otros dicen que el otro es el falso yo en mi opinión el que he probado es este va muy bien por ahora llevo un mes más o menos con él y y me va muy bien también había observado en comentarios que había gente que decían que lo ponía y que no le cortaba y yo creo porque a mí me ha pasado con otro que he montado también en la casa de un amigo que es porque en batería de 12 voltios no se puede utilizar las cuatro borneras de batería yo poniendo la configuración esta me ha ido bien en los dos casos si es verdad que en el otro empecé a ponerlo el positivo los dos positivos con los dos con el positivo y los dos negativos con el negativo y no cortaba se le iba a cargar a meter vatios y no cortaba y creo que era por eso porque yo pienso que en baterías de 24 voltios lo que tiene esto es un balanceador digamos que tú por ejemplo tienes dos dos baterías de 12 y pongamos que pone una batería de 12 el más y el menos y otra batería de 12 en el más y el menos entonces serviría como balanceador es la teoría que tengo no estoy seguro pero creo que va sin por ahí los tiros os cuento lo que yo he puesto y cómo me ha funcionado así que si tenéis alguna pregunta o o puedo aclarar alguna duda os lo iré contando ya y en la medida de lo que yo sepa pues os iré contando mi experiencia pues con todo esto hasta el próximo vídeo que quiero seguir por sacando vídeos pero estoy muy limitado de tiempo así que hasta pronto